Dome espera Jesús, en el cielo habrá luz, al llegar de la vida a su fin. Ven allá, no entrará, mi alma descansará, al llegar de la vida a su fin. Terminada esta vida, con todo su afán, entraré en el eterno festín. Terminada esta vida, con todo su afán, al llegar de la vida a su fin. El Señor me dará bienvenida a su hogar, al llegar de la vida a su fin. Galardón me será, sólo a Cristo mirar, al llegar de la vida a su fin. Terminada esta vida, con todo su afán, entraré en el eterno festín. Porque Cristo al cual amo esperándome está, al llegar de la vida a su fin. Amén. 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 Amén.